¡Alo, aló! ¡Alo, galera! ¡Hola, parche! ¡Hola, parche! Abrazos bien grandes, se les quiere de gratis y qué bacano estar acá con ustedes, junto a ustedes, con buena energía, con buena vibra, en el canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol. Deje un like si a usted le ha gustado, como a mí, el triunfazo, el tolimazo, rotulelo así, tolimazo, en Brasil, del conjunto vino, tinto y oro, qué triunfazo, qué victoria del Deportes Tolima en la cancha del Estadio de la Independencia ante América de Minas Gerais. Y el Tolima sigue pensando, y seriamente, y muy seriamente, en llegar a la fase de octavo de final de la Copa Libertadores de América. Uy, aquí es donde uno dice, ¿y qué tal que esa pelota que escupió el palo en la última jugada en Ecuador hubiera entrado? ¿O que no se hubieran hecho echar los jugadores del Tolima? Bueno, eso ya es cuento pasado, listo, lo pasado pisado. El Tolima ha hecho un gran partido en el territorio brasileño, ganó tres goles por dos sobre el final, en un juego emotivo, en un juego emocionante, en un juego trabajado y bien jugado por parte del equipo vino, tinto y oro, y está vivito y coleando en la Taza Libertadores de América. Vamos a hablar de todo lo que pasó en Brasil, del Tolimazo, en Minas Gerais, gracias a OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Es la mejor app de fútbol del mundo, yo la tengo y estoy enterado las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo del fútbol, del fútbol de Colombia y del fútbol mundial. Si usted quiere saber cuáles son las probabilidades de clasificación de deportes Tolima a la siguiente ronda, qué partidos le restan, cuándo son los partidos. Bueno, todos los detalles del conjunto vino, tinto y oro en esta Copa Libertadores, descargue OneFootball, los goles, los resúmenes, los partidos en vivo, los comentarios, los análisis, bueno, todo está en OneFootball, descarguela gratis, es gratis, no le cobran por tener OneFootball, es gratuita, es gratuita. Vea, la puede descargar a través del código QR que ven ahí en pantalla, escanean, descargan o a través del enlace que está en la descripción de este video. En este video, en la descripción de este video, hay un enlace, ahí lo dejamos, ustedes pinchan y descargan y listo, tienen la mejor app de fútbol del mundo. Vea, es que OneFootball es como el Tolima en Minas Gerais. ¡Maravillón! Para hablar en portugués. ¡Fantaza chica aún! Sí, 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 dígalo así, dígalo, dígalo, dígalo. Repítalo, Deportes Tolima en Brasil fue maravillón. ¡Fantaza chica aún! Gran triunfo, un gran partido del Tolima, fue un gran partido. A ver, el triunfo al Tolima no le llegó de Arepa, no le llegó de Chiripa, no le llegó porque, pues, se alinearon los planetas, no, no, no. Le llegó porque primero lo trabajó y después lo jugó y le pasó por encima en los últimos 25 minutos a América de Minas Gerais. Increíblemente lo perdía con el autogol de Hernández, increíblemente lo perdía. Pero, pues, yo creo que el fútbol ha dejado todo en su sitio y finalmente lo terminó ganando aquel que hizo, aquel que remató mejor el partido y también lo trabajó durante gran parte el compromiso. El partido fue, digamos, hasta el minuto 70, el partido fue parejo. Era un partido para trabajar, era un partido para moler, era un partido no para hacer extravagancias, no, porque ellos también juegan y ellos también corren, fundamentalmente corren, pues, como no tienen mucho talento los jugadores de la América Mineiro, que es un equipo del segundo, tercer renglón en el fútbol de Brasil. Estaba en el tercer renglón, ahora ha subido al segundo renglón. Pero, 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 entonces, como no tienen exuberante talento a comparación, por ejemplo, de Atlético Mineiro o de Flamengo o de Palmeiras o de otras estructuras del fútbol de Brasil, compensan corriendo y cuando corren, pues, te hacen difícil la tarea. ¿Qué tenía que hacer Tolima? También competir. Y Tolima compirtió durante el primer tiempo y gran parte de la segunda mitad. Después, Tolima también tenía que jugar, porque, a ver, los partidos no se ganan solamente compitiendo o corriendo o esforzándose o tirándose al piso. No, 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 no. También se ganan jugando bien al fútbol. Y Tolima los últimos 25 minutos lo jugó muy bien al fútbol. No bien, los jugó muy bien al fútbol. Entonces, el primer tiempo y parte de la segunda mitad, Tolima trabajó. Tolima laborioso, laborioso, laborioso. Con sus herramientas, con sus armas, con un gran espíritu colectivo, con un buen trabajo en defensa, con escapadas también, fundamentalmente en transición de defensa, ataque, trabajando el partido, trabajando el partido. El gol de ellos llega en una gran jugada, en una gran maniobra individual. Un jugador elimina a uno, dos, tres dentro del área, dejó a todo el mundo en el camino, puso el centro, hay un toque de balón, llegó solo, remató, listo, uno por cero. Se lleva en ventaja cuando el partido estaba parejo y nivelado, parejo y nivelado. En la segunda mitad, el conjunto brasileño se fue en ventaja. Tolima entra en... no se desesperó, eso es bueno, pero tampoco se decidía a ir a por el partido, porque sabía que en un contragolpe este rival le podía convertir el segundo gol, que no se podía enloquecer, no se podía enloquecer. Me gustó esa prudencia que manejó Deportes Tolima, y fue llevando el partido, fue llevando, ya el técnico empezó a hacer cambios, fue llevando el partido, sin sufrirlo tampoco, hasta que apareció el gol del empate. Y de ahí en adelante, los últimos 25 minutos, Tolima fue una fiera, una fiera. La intensidad, los cambios del técnico, el refresh, jugó a una gran velocidad, una gran contrapresión, recuperando rápido la pelota y en campamento rival, arrinconando al oponente, llegándole por arriba, por abajo, por derecha, por izquierda, le empató el partido, le pudo haber convertido antes el segundo gol, y cuando estaba cantado el segundo del Tolima, porque era exuberante el juego del equipo minotinto y oro, exuberante, lo tenía arrinconado, ya lo había subyugado al América Mineiro, aparece una contra y el gol del conjunto brasileño. Y ahí decíamos, pero qué vaina, cuando está Tolima, darle en la cabeza al rival un contraataque en una pelota que sale de un tiro de esquina y se pone 2-1 el partido, y otra vez a parir y a tener que remontar. Pero como Tolima venía embalado, siguió, continuó, sobre el final llegó el gol del empate y sentía uno, yo sentía que Tolima iba a ganar el partido, que Tolima en una escapada iba a ganar porque estaban eléctricos, picantes y finos sus atacantes, los que estaban y los que entraron para rematar el partido. Y finalmente, en esa última jugada, se escapa la gente del conjunto de Portes Tolima, pase a la derecha Plata, que fue el men of the match, el jugador del partido, Plata remata, y sí, le ayudó, evidentemente la debía un defensor, pero bueno, la suerte también que hay que tener, pues no siempre tienes que estar con la suerte al revés, en Ecuador, recuerdo muy bien que la pelota de Miranda la escupió el palo y era la victoria de Tolima, sobre el final, después de haber hecho un gran partido y un gran esfuerzo, porque jugó gran parte del juego con uno menos por la expulsión de Moya. Bueno, aquí que no la escupiera, que no la sacara, sino que ayudara a meterla, y eso fue lo que pasó. Entonces, en esta oportunidad, la suerte también le sonrió al conjunto de Portes Tolima, pero Tolima hizo un gran partido. Gran parte del juego compitiendo, trabajando, trabajando es la palabra que mejor describe lo que hizo Deportes Tolima durante gran parte del juego, y después jugando, porque jugó. Los últimos 25 minutos del partido del Tolima fueron de altísimo nivel, intensidad, copia, así es que se juega la Copa Libertadores de América, mordiendo, anticipando, marcando, para recuperar rápido el balón, contrapresión la perdía, reacción inmediata a la pérdida, en la primera, en la segunda o en la tercera presión, recuperaba la pelota y después detenerla, rápido, pa, 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 desmarcación, movilidad, ocupación del espacio libre, balón bien puesto al espacio o al pie, con precisión y llegada. Y finalización, no pudo meterla, no pudo meterla cuando estaba el partido 1-1, pero tenía el 2-1 cantado Deportes Tolima, lo tenía cantado. En una contra ellos se ponen en ventaja, pero al final como Tolima estaba embalentonado y estaba embalado, estaba inspirado, estaba inspirado, tenía doping deportivo, ojo, doping deportivo, el Deportes Tolima, pues llegó el gol del empate y llegó el gol de la victoria. Triunfazo del vino tinto y oro, que creo yo está encaminado para clasificar en este grupo, tendrá que hacer la tarea fundamentalmente en casa, ante Independiente del Valle, hay que ganarle a Independiente del Valle en el Manuel Murillo Toro, esperamos que el Manuel Murillo Toro se llene, que la gente empuje a Deportes Tolima, también para mandarle un mensaje al senador Gabriel Camargo, que en este momento de dificultad debe estar gozándose este triunfazo y esta posibilidad que tiene el Deportes Tolima de clasificar a la segunda ronda y de recompensar el esfuerzo que ha hecho, porque él en diciembre se metió en la cabeza, bueno, antes de diciembre del año anterior se metió en la cabeza que Tolima debía avanzar en Copa Libertadores, que Tolima debía hacer una buena Copa Libertadores, se metió la mano al bolsillo, invirtió, fichó, fichó muy bien y el equipo lo puede hacer, entonces hay que llenar la casa ante Independiente del Valle, ante este mismo rival América de Minas Gerais e ir a jugarse la clasificación a territorio brasileño en la última jornada, pero antes haciendo los puntos ante el equipo ecuatoriano y ante el equipo del América. Triunfazo del Deportes Tolima y espero avalancha de likes y avalancha de comentarios por este tolimazo en territorio brasileño. Se les quiere de gratis, un abrazo y chao, chao, avalancha de likes y comentarios, chao, 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 chao. ¿Creen ustedes hinchas del Tolima en la clasificación? Yo creo y la veo cerca y lo dijimos antes de chao, chao, sí, chao, chao, chao parche.